Y esto es el Orgullo de Michoacán, la banda Sirahue Con ritmo y sabor michoacano, ¡gózalo mami! Me voy aquí junto a mi comadrita, a pedirle permiso para que los dos vayamos a bailar Ella dará muchas vueltas y yo voy a zapatear, cruzándonos bien bonito Con mi tequilita en la mano, con este bonito sol Me voy aquí junto a mi comadrita, a pedirle permiso para que los dos vayamos a bailar Ella dará muchas vueltas y yo voy a zapatear, cruzándonos bien bonito Con mi tequilita en la mano, con este bonito sol Música Música Me voy aquí junto a mi comadrita, a pedirle permiso Para que los dos vayamos a bailar, ella dará muchas vueltas y yo voy a zapatear Cruzándonos bien bonito, con mi tequilita en la mano, con este bonito sol Me voy aquí junto a mi comadrita, a pedirle permiso para que los dos vayamos a bailar Ella dará muchas vueltas y yo voy a zapatear, cruzándonos bien bonito Con mi tequilita en la mano, con este bonito sol Música Báilalo, báilalo chiquilla, jeje, pa Sabor a Michoacán Música Música